Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en T-Tablet. Te voy a mostrar dos maneras, las más rápidas de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera, la predeterminada, es pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen. De esta manera. Encendido y bajar el volumen a la vez. Y otra manera de hacer capturas de pantalla es hacer capturas desde las aplicaciones usadas recientemente. Es decir, abrimos una de las aplicaciones que queremos capturar, por ejemplo, ajustes, deslizamos el dedo hacia arriba de esta manera y pulsamos aquí la opción de hacer captura. Y en este caso el dispositivo hace la captura de toda la aplicación. Muchas gracias por ver el video. Te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.